Le pregunté en silencio y bajo la mirada Me contestó llorando, no me preguntes nada Me agarró de la mano y la mojó con sus lágrimas Era mejor callarlo con saber nada ganas Nada ganas corazón con saber de mi pasado Porque no puedo mentir, para mí sería un pecado Mi pecado quedará en el monte del olvido Te prometo serte fiel, si me puedes perdonar Viviré feliz contigo Nada ganas corazón con saber de mi pasado Porque no puedo mentir, para mí sería un pecado Mi pecado quedará en el monte del olvido Te prometo serte fiel, si me puedes perdonar Viviré feliz contigo